Bueno, queridos escritores, estoy aquí en el penalito esperando que posiblemente, posiblemente este día estoy esperando, pero posiblemente este día sea la liberación de Edivan y primero Dios, que así sea, que ella salga yo estoy aquí esperando, voy a preguntar ahí a la caseta voy a preguntar a ver que me dicen a ver que información me dan y si ellos me confirman a mí, me dicen que efectivamente sí, ahora sale y le voy a preguntar también que cuando va a ser la audiencia y que me dicen que ahora también va entonces yo les, como se llama, les informaría después, ¿verdad? de todo aquí estoy enfrente como ustedes saben yo fui uno de los primeros que que vine a preguntar por Edivan por el magnate, ¿verdad? y por eso que estoy pendiente yo aquí de todo a ver cómo termina todo mi mayor deseo es que salgan libres ese es mi mayor deseo porque como explicamos aunque uno me critican que yo digo de que todos tenemos defectos la verdad que sí todos en determinado momento cometemos digamos algún error o algo ¿verdad? nadie está libre de de pecado como decimos ¿verdad? entonces yo voy a preguntar ahí voy a preguntar a la gente aquí a personas que conozco de aquí a ver qué me dicen y si y si Edi tiene la audiencia ahora pues yo le voy a comunicar y si sale ahora igual también yo le voy a comunicar yo le voy a dar la noticia pero tengo ahorita que preguntar ¿verdad? o sea ahorita tengo que empezar a preguntar aquí a la persona que yo conozco a la persona que que tengo unos amigos que hay aquí que tienen negocio de de negocios y ellos hay veces saben ¿verdad? así que estamos pendientes yo estoy aquí tiene hace unas horitas ahí va y como les explico ojalá que que salgan libres pues allá hoy tendríamos ya 14 días de y les voy a contar algo se los voy a decir así yo hablé con un abogado un abogado amigo mío ahí en la en la plaza él es amigo mío de hace muchos años y él más o menos me explicó me dijo que hoy que antes eran nada más solo tres días pero hoy con el la gente que entra en el régimen los reglamentos del régimen son 15 días pero pero las audiencias se la hacen como tipo como a los 13 días como a los 13 días hacen las audiencias 13 o 14 días eso me lo explicó un amigo muy amigo mío yo le pregunté así que y también cuando son casos de de desórdenes públicos o desorden al orden desorden al orden público falta al orden público que no haya habido digamos sangre que no haya habido sangre pues el caso solamente tienen que pagar el costo de lo que hayan dañado como en este caso si los lentes valían más de 24 dólares con 50 centavos me explicaba el abogado solo tienen que pagarlo pero si ya pasa de esa cantidad ya se toma como una como una falta un poquito grave pero si en menos de esa cantidad no hay por eso solo tienen que pagar y salen salen libres así que transita la situación yo yo la verdad me estaba informando con con amigos que son abogados a ver que me dicen pero según me han explicado ellos lo que yo conozco salen porque salen salen máximo a los 15 días ustedes saben que ellos conocen bien las las leyes aunque 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 me lo han dicho de una manera así improvisada no no es algo solo son explicaciones entonces así es la situación estemos pendientes de toda la información que les vayamos a transmitir yo ahorita estoy aquí aquí en como se llama viendo bien viendo a ver que de que cosa me doy cuenta verdad bueno ya les quiero decir algo tengo ya una información muy importante para este día ahora este día va a ser la audiencia bueno información de última hora este día es la audiencia de Edith de Edith estoy hablando nada más de Edith yo de alguien más no sé solamente de Edith vamos a ver qué pasa la respuesta del juez y dependiendo de la respuesta del juez así sería si sale hoy o no sale hoy pero si sale ahora yo mismo les tendría la información de última hora información fresca información de primera exclusiva está bien va miren que yo tengo la suerte pues de que tengo amigos que son abogados y bueno y tienen confianza conmigo y me me dicen algunas cositas que yo les pregunto porque han sido tengo un amigo que fue que fue compañero de estudio mío usted es abogado y cuando yo le pregunto alguna cosita pues él me lo dice tengo otro que llega a la plaza que lo conozco desde hace pero como 40 años y él me ha estado explicando todo así es que no hay duda de nada lo que sí ya la última la última cosa la última información lo último que sé hoy es la audiencia de Eddy qué buena noticia ahora le hacen la audiencia y de ahí va a depender si Eddy sale o no sale lo que esperamos que si salga como me lo ha explicado este abogado que si efectivamente si sale va pero solo esperemos esperemos tengamos paciencia